De los 200 aspirantes, Javier quedó entre los finalistas. Su receta, sencilla y muy tradicional, con la aceituna como protagonista. Una aceituna rellena de conejo al ajillo, después se ha hecho un aliño, que es el caldito del guiso, que es vino tinto, vinagre de Modena y fondo oscuro. Luego lleva una especia, que es orégano, laurel, tomillo, romero, pimienta negra y té negro. Su sabor ha sorprendido al jurado. Tiene un sabor fuerte del conejo y lo combina muy bien con la aceituna de manzanilla. Y se alzó con el primer premio de este concurso único en España. Claro que sí, nos tenemos que dar a conocer y ahora con el boom de la cocina y todo eso, yo creo que sí que es una gran oportunidad para todos, claro está. Para él, estudiante de la Escuela de Hostelería de Toledo, es una motivación para seguir formándose en lo que más le gusta. Ante todo, le tiene que gustar muchísimo la cocina, porque es un oficio que es muy trabajado y si no te gusta, pues la dedicación es mucho mejor y mucho mayor. Se ha ganado no solo el aplauso del jurado, un impulso para una carrera que acaba de empezar.